¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo y bienvenidos al canal de los juguetes de la cajita. El día de hoy les quiero compartir una experiencia realmente muy divertida. Definitivamente creo que es la palabra indicada. Muy divertida. Y se trata de Mundo Pixar. Mundo Pixar es un espacio en donde podrás darte la oportunidad de poder adentrarte al mundo de tus películas favoritas de Disney Pixar. Y bueno, ¿a quién no le encantan esas películas tan divertidas y que nos han hecho reír, llorar? No sé, ¿qué sensaciones te han provocado las películas de Pixar? Escribe en los comentarios. Realmente me gustaría saber qué sensaciones has tenido con estas películas tan increíbles. Realmente me traen recuerdos muy, 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 muy hermosos. Y bueno, definitivamente compartir esta experiencia de Mundo Pixar de una forma diferente creo que ha sido una experiencia muy bonita y divertida como lo he dicho. Y bueno, pues tienes la oportunidad de poder estar dentro de los lugares más icónicos, por así decirlo, de las películas de Pixar. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta experiencia para que ustedes se den una idea de lo que fue Mundo Pixar. Hoy en día está ya a punto de terminar, termina el 2 de junio. Y bueno, pues los que han ido, pues qué bueno que han tenido la experiencia. Los que no, bueno, los invito a acompañarme a esta experiencia de Mundo Pixar. Para que puedan experimentar de una forma, pues sencilla, lo que ha sido este evento de Mundo Pixar. Vale, pues vamos poco a poco a entrar. Y bueno, dentro ya de Mundo Pixar, pues la primera parte, pues podemos llegar a diferentes mundos. Como lo vieron, estaba esta película de los globos, que no recuerdo cómo se llama. Monsters Inc. es una de mis películas favoritas. Sully, si no me equivoco, se llama el monstruo grande Mike. Mike Wazowski, claro. Y bueno, las puertas aquí que te llevan a diferentes lugares en el mundo humano. Y que estos monstruos se encargan de ir espantando niños. Realmente es increíble. Ahí están los dos personajes. Y bueno, pues ese es el segundo lugar a donde puedes entrar. El tercer lugar a donde puedes llegar es a la casa. En donde viven estos personajes fantásticos de Toy Story. Y bueno, pues estamos dentro del cuarto de Andy. Con todos los personajes, con todos sus juguetes. Y bueno, pues aquí la gente aprovecha para poder tomar fotografías en los lugares especiales. Y bueno, creo que todo ha sido muy bien hecho, muy bien detallado. Esta película también es una de mis favoritas. No recuerdo también su nombre. En algunos lugares suele, puedes encontrar que hay lugares pequeños, lugares grandes. Pero sin duda alguna todos muy divertidos. Y bueno, esta es la de Intensa Mente. Aquí con las esferas de sentimientos. Creo que si no me equivoco. Y está muy padre, muy bonito aquí con los personajes principales de los sentimientos de esta pequeña niña. Y bueno, pues ya pronto está a estrenarse. O ya se estrenó, creo que la segunda parte de Intensa Mente. Y hoy en día también contamos con la cajita feliz de estos personajes de la película de Intensa Mente 2. Ratatouille, que también es una de mis películas favoritas. Creo que principalmente porque adoro cocinar. Y es una de mis películas favoritas. Coco, creo que podría decirse que es la película entre los mexicanos la más querida. Y he de confesar que hasta este momento no la he visto. Prometo ya próximamente verla y poderles dar mi opinión. Pero Coco es uno de los espacios también disponibles en el mundo Pixar. Y bueno, pues vemos ahí a la abuelita Coco. Y al cantador. Bueno, este chico cantador que no recuerdo su nombre. Miguelito, Juan, Pedro. No, no lo sé. ¿Tú sabes el nombre de este personaje? Ayúdame con tus comentarios y dime cuál es el nombre de este personaje. Bueno, la ofrenda a los muertos. Una típica tradición mexicana. Y creo que también de algunos otros países. Y bueno, espectacular el suelo. El suelo, si ustedes lo han visto. Donde se llena de la flor de... ¿Cempasochil? Bueno, eso creo. Sí, definitivamente es un espacio muy bonito. Muy agradable. Creo que a todos nos encantó. A todos los que pudimos tener la oportunidad de ir. Nos encantó. Bueno, pues aquí estoy yo bailando. Luca. Luca también es una de las películas que no he visto. Y que posiblemente vea más adelante. Bueno, es un espacio también dentro del mundo Pixar. Y también uno de mis favoritos, mis espacios favoritos. Fue Cars. Cars que ha sido también de mis películas favoritas. Y que me traen increíbles recuerdos. Realmente adoro esa película. Y la última parte de este mundo Pixar es Buscando a Nemo. También de mis favoritas. ¿Tú tuviste la oportunidad de ir a Mundo Pixar? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Te hubiera gustado ir? Espero que pronto traigan algo diferente y nuevo. Yo soy Octo para el canal de los Gretas de la Cajita. Muchas gracias y hasta siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.